¿Qué es lo que dice la cuadra? Esta es la cuadra, nana, nana, nana Yo, 84, la marca más grande es el Z Cada día que pasa me pongo más astuto Perfeccionándome día a día cada minuto En el bandidaje me apodan el intruso El que pega roteiro y siempre moviendo mudo Pa' las heridas tengo morfina Para el dolor tengo adrenalina Y pasaba la traición un chaleco antibandida Pero tú no superas las expectativas Las nenas son mi vicio, el ser bandido es mi oficio Menos los fiamos aunque sea un sacrificio En el amor soy un ruso, en el bandido es un gatuzo Pa' todas esas bandidas tengo un corazón de puto Las nenas son mi vicio, bandido es mi oficio Menos los fiamos aunque sea un sacrificio En el amor soy un ruso, en el bandido es un gatuzo Pa' todas esas bandidas tengo un corazón de puto Dices que soy de esos que a la vez soy inquieto Que soy una ficha pero que soy bandolero Que no creen en el amor, que yo no sé nada de eso Que no tengo corazón y que yo soy un perro Sufrí de amor pero el tiempo sanó la herida Tú me juzgas sabiendo que tú eres bandida Estamos condenados por la misma cobija Que tiene los indicios el día que dicen mía Soy un puto encarando en el amor Fracasé con razón mi corazón Y te he calificado contra eres una bicha en la cama Y yo soy tu 10 Eres mi menor pero pulas como mujer En el balo están los amores del pasado Incluso con el tiempo se arrolla de habilidad Lo parmo a tu coche Soy un pelotudo mientras tú un boludo Nada de compromiso mutuo porque soy un puto Las nenas son mi vicio, el ser bandido es mi oficio Menos los fiamos aunque sea un sacrificio En el amor soy un ruso, en el bandido es un gatuzo Pa' todas esas bandidas tengo un corazón de puto Las nenas son mi vicio, bandido mi oficio Menos los fiamos aunque sea un sacrificio En el amor soy un ruso, en el bandido es un gatuzo Pa' todas esas bandidas tengo un corazón de puto Para que no doy pa' besos, ya que como frente culé Bandido es mi castigo y quererme tu traspié Culeando no culeando sigues siendo mujer La matemática de mis besos significa un ser estrella Que fiel pa' que, o sea que celos pa' que juguete Hasta la última carta y te lo dije por tu bien Que mi corazón es puto y jamás solito queres como clavo Pero ningún clavo saco otro clavo Sabiendo de calcete es un necio en el medio campo Hay muchas como tú, pero pocos como yo Pero en la banda el que encara es el mismo charro Tu vida la doblegas como un bien sin equipaje En busca de ti y no encuentras el desenlace Mi corazón de puto y lo de puto es el encaje Porque soy un hijo de puto en el bandido Las nenas son mi vicio, el ser bandido es mi oficio Menos los fiamos aunque sea un sacrificio En el amor soy un ruso, en el bandido es un gatuzo Pa' todas esas bandidas tengo un corazón de puto Las nenas son mi vicio, bandido es mi oficio Menos los fiamos aunque sea un sacrificio En el amor soy un ruso, en el bandido es un gatuzo Pa' todas esas bandidas tengo un corazón de puto Y cada día que pasa me pongo más astuto Perfeccionándome día a día cada minuto En el bandido es que soy un intruso Por eso que tengo un corazón de puto Que es lo que dicen las cuatro Una vez más con ustedes se manifiesta el seta Si yo que es Mussolini, Eiti Fala Cuatro siempre cerrar la fucking cuatro a la P King Giovanni alias el chata Ese pelón ninguna se le escapa La marca más grande Y ese que lleva los hilos es el mentao machiño Somos puros crack canariño Daddy te dicen que eres el último hombre de la cuara Le pusiste marca Ferria a la bandida Que ninguna se te escapa Que lo que dice el charro alias Mefi Depay Acuérdate que con vosotros no hay Es que me dicen que la moja de la nena es ser vendida Alex mandale un regalo que dicen ser señoritas Mi corazón es de puto con lo que dice la fresada Un saludito para todas las nenitas de la cuadra Eiti Fala, marca más grande Es de la marca más grande Es el seta Dale, tívate cabrón Tívate cabrón Para todas estas nenas Pa' que se juanquen el amor Yo soy un intruso Tívate cabrón